V.A. Germán V.A. Germán Yo le doy su pase con Jesucito Ando berraco con las nenas en mi barco Soy un narco llámame si quiere un poco de insulina para tu tía Agustina Me las escribo Pregunto me las escribo Si todo lo que han planteado Yo todo lo he respondido Me las escribo Pregunto me las escribo Si todo lo que han planteado Yo todo lo he respondido Voy lento Ni me desespero con las babis Yo voy con dinero Nadie me comparte Yo tengo dinero y todas babis Me lo manman entero Por eso yo llego bien peinado Con mi peinado de faraón rasurado Nadie me lo ha copiado Porque si me lo copian serían unos talados Nada han logrado Yo llego y te meto babelina Y te dejo el foto más Abierto que mía califa Por eso yo llego a romper esto Y todos los pendejos me la manman Y si quieres me entierro a tu hermana Me las escribo Pregunto me las escribo Si todo lo que han planteado Yo todo lo he respondido Me las escribo Pregunto me las escribo Si todo lo que han planteado Yo todo lo he respondido DJ German Darvig en la barra